El Gobierno Nacional escribió el decreto que regula el control de riesgos para la salud y el medio ambiente en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos, mediante el método de aspersión aérea. La ejecución del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos por Aspersión Aérea está a cargo de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, que debe presentar mensualmente un informe de sus operaciones. La norma establece un seguimiento del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos que en materia ambiental está a cargo de la ANLA y en salud pública a cargo del Instituto Nacional de Salud. Con la expedición de este decreto, el Gobierno asegura el cumplimiento de los derechos ciudadanos y ambientales, al tiempo que establece los mecanismos efectivos para el control de los riesgos en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos, mediante el método de aspersión aérea.